La presentación frente al recinto, desde nuestra parte, intentar explicar los conceptos médicos de una excelente iniciativa que surgió por parte del diputado Karim Peche, con respecto a todo un nuevo paradigma en cómo vamos a educar sobre la importancia de la donación de médula. Creemos que este proyecto es superador porque nos permite articular distintos estamentos, tanto de salud pública como de educación, para buscar algo que necesitamos, que la gente sepa que es importante que la provincia del Chaco tenga mayor cantidad de donantes de médula, que la sociedad entienda que al tener donantes de médula va a haber más chances de encontrar una persona compatible. Hoy es una realidad que la mayoría de las personas que necesitan un trasplante porque no tienen familiares compatibles tienen que recurrir al registro. Entonces, cuanto más chaqueños y argentinos tengamos, más chances de encontrar una persona que sea 99,9% o 100% compatible. ¿A qué resistencia en qué lugares se puede ir a donar médula? El centro que funciona como captador de donantes para el registro es el Hospital Perrando, el Banco de Sangre del Hospital Perrando, y a su vez funcionamos con los otros centros, los bancos privados dentro de Resistencia que participan en todo lo que es la difusión. Este proyecto pretenderá sumar una red de donantes de médula para que a su vez trabajen en red con el registro nacional e internacional de médula ósea. ¿Cuáles son los números que tienen las donaciones o los donantes al día de hoy? Hoy nosotros necesitamos contar con un mínimo de casi 7.000, o sea, si pudiéramos tener 10.000 personas registradas, uno tiene alta chance de encontrar una persona compatible. Hoy estamos a mitad de camino, así que pretendemos que iniciativas como esta permitan que mayor cantidad de personas cada vez que se acerque a un banco de sangre permita tener información fidedigna y a su vez ya una toma de conciencia para inscribirse en este registro. ¿Qué permite con esto? Primero, ser solidario, porque el donante, primero la mayoría que necesita donación son niños, y cuando usted toma esta decisión tiene que entender que le está dando la posibilidad de salvar una vida, y la vida todos sabemos que no tiene, pero es decir. Entonces, es articular un programa provincial donde indudablemente va a haber recursos humanos, de trabajo de concientización en toda la provincia, donde estén médicos especializados, se trabaje en una campaña de difusión, digamos, muy profunda, porque la gente indudablemente cuando no conoce, no sabe, usted le tiene miedo a lo desconocido, y como bien decía el doctor, nosotros estamos abajo de la media nacional, abajo de la media nacional, que requiere un 0,5 del porcentaje que establece, digamos, la Comisión Nacional de Trasplante. Entonces, este proyecto, ya hay una ley que es autora de la exdiputada Hilda Pértiles, con esto viene, digamos, a complementar esta ley, y lo que en definitiva es la concientización para que tomemos en claro toda la población del Chaco esta herramienta, para demostrar la importancia de ser donante, digamos, de médula, para que podamos salvar vidas, digamos, esto es lo que significa, salvar vidas. Este proyecto, ¿cuál es el estado, digamos, parlamentario que tiene? Bueno, está en comisión y creíamos, creíamos, vamos a tener el apoyo, se va a aprobar esto, porque me parece que nadie, ningún diputado, va a estar, digamos, en contra de esto, de salvar una vida. Y creo que es un trabajo de todos, de todos que podamos, digamos, hacer esta campaña de difusión permanente, porque no nos sirve una campaña, es un trabajo de difusión permanente con un programa provincial, tiene que ser un programa provincial, que permita a los chaqueños aumentar los donantes, porque bien decía el doctor, en lo que no es de parentesco, digamos, es uno en un millón. Y si Dios quiera que no nos ocurra en la familia, el 25% por ahí es compatible. Entonces, parece que es importante que tengamos claro que hay que empezar a difundir, concientizar, profundizar en este tema. Gracias.